Los comentarios aparecen aquí. Vivo dice. Ahí estamos en un vivo. ¿Estamos? ¿No te dice vivo? O vivo dice arriba. O vivo. Bueno, exactamente. Yo puedo salir del fondo, ando. Mirá, se ve allá en la... Ah, se te ve por la ventana. Por la ventana. Efecto 3D. Sabés que estamos bien. Bueno, che. 9 minutos de las 11 de la noche. En todo el país, bienvenidos. Así estamos arrancando una nueva edición, un nuevo capítulo de esto que cualquiera pueda hablar. Ahí está, Víctor, mirá. No, pero de acá. De acá, de mi teléfono. Va a salir, va a salir, quédate tranquilo. Bueno, sí, estamos arrancando, che. Bienvenidos. Ponte el espacio, lo que sí, porque si no, se sale todo. ¿Eh? ¿Qué cosa? Tu teléfono. Ah, bueno, bueno. Hola. ¿Qué tal? Mirá, dos personas ya nos están mirando hoy en vivo. Pablo Galarza, Pato, Ana Rojas también. Galarza tiene que ser para... Bueno, che, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Sí, todo bien. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Estabas perdido, viejo? No, me fui con la nave azul, por eso. Che, ¿qué onda el Cerro Uritorco? Especante. Contanos un poquito, viste. No vi nada más, me fui a... Me fui a un centro... Omnibiológico. ¿Omnibiológico? No, 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 no. ¿Qué sería eso? SIO se llama Centro Internacional Omnibiológico. Sí, ¿de qué se trata? Y ahí es porque el tema ahí en el Uritorco, en la zona del Uritorco, hubo un avistamiento en los 80. ¿Y la música? En el Cerro El Pajarillo. Ajá. Se posó la nave, aparentemente no se posó, sino con sus patas, porque encontraron un hueco al partido, ¿verdad? Ajá. Un círculo casi perfecto. Sí. Pero no era quemado, sino que era seco, se secó toda la habitación. Polar. Estudiaron la línea de radioactividad, vino gente de la NASA, niños de todos lados, los 80. Y ahí se empezó a ser famoso el pueblo. De 5.000 habitantes que eran, llegaron a 20.000. ¿20? Uno más de 20 que otro. Sí, en estos momentos hay mucha gente, pero todos son centros holísticos, de meditación, de... ¿De fumar? También, capaz. Es espectacular. Es una onda hippie. Es el único lugar, sí, sí. ¿Es una onda hippie? Es el único, mucho viejo, y mucha gente joven. Mucho hippie, mucho ángel, sano. Escucha, pero, o sea, contame un poquito del Cerro, este... Yo llegué hasta el tercer base, digamos, hasta el tercer puesto. No pude llegar al quinto. ¿Por qué? Por viejo. Por viejo. Un boludo estaba casi... ¿Cuánta altura estaba? Casi seis... 5.000 y pico, 5.975. ¿Y a qué la tenés que tomar? 4.975. ¿Y aida para que la situación? Para la altura. ¿Para qué cuesta? Pero dice, si... Eso es mentira. ¿Tiene elección? ¿Qué hace en ese caso? ¿Aprovechar? ¿Hace cuánto que tiene una elección este? ¿Hace una? ¿Aprovechar? Bueno, no, muchachos. Un saludo para, antes nada, para esta chica, Charo Bercasa. Es un beso para los chicos de show. Dice, esta es la chica que tiene su... La chica, la Rosarita. Es aquí la de mi casa. El patrón del mal. El patrón del lomo. El patrón del lomo, buena, buen lomo. Para atrás. ¿Para atrás? No el lomo como el de ella. Se quedaron sin gatos en el barrio San Cayetano. Culpa de ellos. No, no, no. Se exterminaron los gatos en San Cayetano. Sí, pero me dijeron que es barato y muy rico. No, veinte. Ahora, yo te pregunto una cosa. ¿Puedes hacer algo de calidad? Sí, señor. Exactamente, sí, señor. Muy bien. ¿Se puede hacer algo de calidad? No hace falta cobrar tanto, Gustavo. No hace falta cobrar tanto, boludo. Sí, la verdad que no sé. Vamos a salir un poquito del lomo. Vamos a salir un poquito del lomo. ¿No te pueden cobrar 180 pesos una bocena de empanadas? ¿180? 180 mangos una bocena de empanadas. ¿Y qué pasa? Sí. Ahora sí vos me decís que una empanada así de grande y que vos comes tres empanadas y decís la puta y te satisfecho. Así las empanaditas, hermano, y vos las aplastás. ¿Así haces? ¿La aplastás? ¿Hace? Hace poco, hace poco. No, boludo. ¿Sabes dónde pagué? ¿170, 180? Vamos a decir en el subiólo. Bueno, pero acá hay cerca de la... No, 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 no. Sí, no, no. ¿170? Te cobran demasiado. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Y cuánto de gasto tenemos? ¿Cobró un poquito menos? ¿Cómo hace la gente estar en el Patrón del Lomo? Cobras un poquito menos y vendés más. Ganás en volumen. En volumen. Exactamente. Lo que sea impresionante lo que venden es esta gente de Madrid. ¿Esta chimenea? La chimenea es... Es impresionante. Es algo impresionante. Sí, loco, pero o sea, vamos de onda. No es joda, boludo, tener un lugar de comida y más a ese nivel, boludo. Bueno, yo soy amigo, Joel amigo, en aquel ente, estoy hablando hace 15 años atrás, de seguridad. Un policía retiraba seguridad a ese lugar. Y él nos dijo una noche, ustedes llegan a ver cómo cocina en la movida ahí adentro, privada, de ese lugar, nunca más le vas a comprar un empanado. ¿Papá, en serio? Bueno, pero en todos lados, debe ser lo mismo, pero ¿qué onda? ¿Qué onda? Cocina en tu casa, papi. Cocina en tu casa. ¿Cuántas veces te voy a decir lo mismo? Come en tu casa. ¿Vos querés sacarle a pasear a la patrona? Porque la patrona rompe la pija por ahí, que quiere salir, que qué sé, bueno. Come en tu casa y ¿sabes qué? Te la hago fácil. Comete unos panchos en tu casa, boludo. Unos panchos. Unos panchos. Hacete una hamburguesa casera. La hamburguesa siempre casera. Carne molida especial. De perro. No, carne molida especial, ajo, perejil, pimienta y sal. Nada más. A la plancha, pancito y te como una rica, porque esa casera de tu carne. ¿Ves a comprar la carne y que te la mueran en tu jeta? También, sí. Hay lugares que decir, dame esa pulpa, esa pulpa molémela. Y cobrame el precio de pulpa, porque siempre, fíjate cuál es la trampa. La pulpa vale 160 pesos el kilo y la molida especial, 100. Claro. Hay un secreto. O sea, que no es especial. Mucho hueso. Están metiendo a algún... No, da. ¿Es algo que está ahí realmente magro? Molémelo. Y cobrame lo que es. ¿Te vas? En realidad, la mejor forma de hacer hamburguesa casera es 80% carne vacuna, 20% porcina. Porcina. ¿Qué haces? Dame carne molida especial y aquella bondiola de cerdo molémela también. Con bondiola. Carne molida vacuna y bondiola. Las juntas, la unís. En media hora te está comiendo una hamburguesa de la reconcha de su madre. Sano y que la estás cocinando vos, hermano. La estás cocinando vos. ¿Vos viste lo que son esas hamburguesas envasadas? ¿Qué? Víctor, pará. No sé si ustedes vieron ese video que le tiran a un animal, a una vaca entera, a una tripuladora. Todo eso, todo eso para hacer salchiza, supuestamente. Hacen la prueba. Comprate una hamburguesa friar, comprate una hamburguesa, no sé, esas de las baratas, cocinarla en la plancha. Cocinarla, cocinarla en la plancha, saca la hamburguesa y no limpien la plancha. Deja que amanezca así. ¿En qué hay? Al otro día contame. No, pero contame, no, no, no. Contame. Al otro día contame. Así la capa de grasa, boludo. Ah, así. Blanca, ¿te queda blanca la plancha? Así la capa de grasa. Y todo eso, a tu estómago, papilé. ¿A tus tripas? Ah, es incómodo, permiso. Sí, dice José Alfonso un saludo, que nos está mirando desde Las Breñas, mangas de locos, por ahí también. ¿Qué viejo que está gracio? Dice. ¿Quién? Este es Pablo Pato. ¿Quién es Pato? Uno, un conocido acá en la radio, un amigo que siempre... Se ve que te conoce, porque es cierto, estás viejo ahí. Te conoce. ¿Qué más? Es Romney Ramírez, dice. Sí, Romney Prada, dice. Romney Prada, una miraza ahí. Ah, Romney. Me mata el señor, dice. Me pongo señor, dice. ¿Cómo? Me mata el señor de Recuerda Azul. Él está 120, tomando transquimitud. Este es el único vivo. Nosotros hablamos, boludez, y esta acá lo va a ver. Juan Carlos Juan que dice al mandar al nono a dormir, y después de ir a tu casa, que de que vaya. Bueno, escuchá, que estamos hablando. Bueno, ese es el tema de la comida, que siempre hablamos del mismo tema. Siempre. Quédate a comer en tu casa, papi. Y sacala a la bruja, como dice acá el licenciado, a tomar un helado, una cerveza. Ah, que tome aire nomás. Una cervecita. ¿Sabes cuál es la mejor movida? Sí. No sé si andás en vehículo, la verdad. Una silletita, un vehículo, algún parque, alguna plaza, llevas tu conservador, ahora que viene el calor. Sí. Cero. Cazolero. Y no le das de comer a nadie, loco. ¿A qué me refiero? No lo haces rico a nadie. Porque la gente se está llenando de guita por tu bolsillo. No te hace pobre. Y bueno, si no, te está haciendo rica por tu bolsillo, loco. A costa tuya. Es mucho que cobran, boludo. Bueno, pero ya tenés alquiler, tenés empleados, pero no hay para cobrar tanto. No hay para cobrar tanto. Esto es relativo, esto es rico, pobre, que es rico, que es pobre. Siempre. Pero pará, vos sabés que ahora viendo mejor a Horacio, ¿qué te pasó, boludo? ¿Por qué? Te fuiste al cerro y viniste con los perros parados. Para mí que es lo extraterrestre y lo... No, pero pará, boludo. ¿Cómo es el baterista de Soda? ¿Cómo es? Se está ocio. Se está ocio, boludo. ¿Tenés toda la onda, viejo? No, yo estoy más parecido a Doctor House. El típico viejo verde. Se pone más viejo y se cree más pendejo. No, pero yo te digo, boludo, unos pantalones, chupir una remera, y qué sé, o floreada. Y una delincada recheta. Una minipanda. Una minipanda en la peluca roja. Bueno, escuchá, Gustavo, vamos a cambiar de tema porque la comida ya le hablamos muchas veces. Lo que pasa es que justo nos enganchamos con esta chica que... Bueno, vos que te crees, ustedes que se creen, manga de gatos, hincha de la selección. ¿Qué pasó, boludo, clasificamos, locos, de una? ¿A vos te parece bien? ¿A vos te parece bien la forma que se clasificó? No, obviamente que, obviamente. Dando lástima a la última fecha. Bueno, pero es... Jugando contra nadie, contra la sub-17 de Ecuador. La eliminatoria de Sibro. Che, locos, el primer minuto ya, ¿qué dijiste vos para...? No, yo... Sinceramente, cuando metió allá el toque de Ecuador el gol, ¿qué dijiste? ¿Qué pensaste? Yo de entrada pensaba, yo decía un 3 a 0 que pierda Argentina. ¿Pierda? Yo decía que perdía Argentina y quería que pierda Argentina. No, no puede ser también de patria, sí, boludo. Ah, yo quería que pierda Argentina. Pero cuando hizo el primer gol, dije, viste, se viene la zaranza. Pero está el enano de mierda este que la tiene reclara, boludo. La tiene reclara. Ahí lo vamos a hacer, sincero, boludo. Para mí es un pecho frío, pero es el que nos salvó las papas y nos salvó las papas. Sí, nos salvó las papas, nos salvó las papas. Pero, ¿qué pasa? Me da mucha gracia porque todo el mundo lloraba que la selección no iba a ir al mundial. ¿Y quién es el que más lloraba? ¿Quiénes eran los que más lloraban porque la selección no clasificaba? Contame. ¿El pueblo argentino? ¿Los periodistas? Los periodistas. Oye, a ver, a ver. ¿Por qué? A ver, cuando no se van, no se van. Noviáticos. Uuuh, quedan ahí en la casa, así haciéndose la paja. No, ahora, acá mirá. Ahora, Rusia. Qué tira. Te digo la verdad. Treinta días de pura joda, loco. Todo pago, todo pago. Viáticos. Trolas. 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 Los mejores hoteles. Todo de arriba. Todo eso se perdía si la selección quedaba afuera. ¿No te pensabas que ellos estaban calientes por la selección, por la camiseta, por el país, por la patria, por la bandera? ¿Eh? ¿No? Es lo que era esa farsa, ni de escuadra. Cuatro años. Sí, es verdad, loco. Se quedaban todos. Se quedaban todos. Se quedaban todas esas las pilocas. A mí lo que me acuerda es que el partido anterior lo mataban a Messi. Peorra, porque ella le tipo todo. Es que así es el argentino, boludo. Así es el argentino. Así es el argentino, vieja. Es verdad. Somos resultadistas. Ahí dice la chica Baez que trae las pizzas. ¿El Baez? Que traiga, boludo. Está invitada. Tengo la birra. Ah, no. Cristian Baez. Cristian Baez. Bueno, que traiga las pizzas. El argentino es resultadista, vieja. En realidad, vamos a ser sinceros, acá que estamos en una reunión de amigos. Sí. El argentino es un descelebrado. El argentino no tiene cerebro. ¿Eh? Por eso. No, déjame de joder, boludo. Claro. ¿Cómo es decir eso? Que somos todos rubios, acá. Sí, ante nada, desde Chubut nos está mirando Romina. Dice, esta noche, saludos para mi mamá, Gustavo. Ahí para la mamá de Romi, el otro que nos está mirando desde el sur. De Ushuaya, perdón. De Ushuaya, esta gente nos está mirando así. Ah, ¿de Chubut? No, no, perdón, perdón. Ah. Están haciendo una sobremesa. ¿Cómo está el clima, por favor, vecino? Sí. Se está cagando calor, ¿eh? No. Saluda a José Alfonso también, ¿eh? El otro día, el otro día que, pará, discúlpame que te cambie el tema. Se pique acá. El otro día justamente esta chica nos estaba mirando, pero no nos confirmó y otro amigo nos dijo que sí que se come el pingüino. Vos sabés, vos que sos, sabés de todo un poco. El pingüino. ¿Aca se come el pinocho él? Bueno. Ya te dije, Gustavo. Miles de veces. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cualquier cosa? Con hambre y con un poco de sal vas a comer cualquier cosa. Ya sé, loco, pero yo te digo, sí. Todo se come, Gustavo. Todo bicho que camina. Pero nunca escuché que ese yo pingüino, miren que hasta balcena. Sí. Sí, pero pingüino, todo se come. Bueno, pero pingüino, porque alguna vez escuchaste que ese yo pingüino a la iglesia romina. Hace mucho frío, estás escrachando, ¿puedes decir que diga? Engarchando. Engarchando el tiempo. Engarchando el tiempo. Gracias, Romina. Gracias. ¿Entendés? Sí. Disculpa. Vamos a hacer un paréntesis, porque acá hay todo paréntesis. Pendejas, 15, 16 años, tomando whisky, marido. O sea, esa es la vida del sur, ¿a qué me refiero? Jamás, no tenés nada que hacer tomando whisky, se ahogando en las velas, boludo. Pero, ¿qué es eso? O sea, ¿no? ¿Moliches y eso no? Te pregunto, no sé, no conozco nada del sur, boludo. ¿Vos te encamaste con un vaguito de las cinco cuadras? ¿Eh? Se enteró todo el pueblo, boludo. Se enteró todo, no tenés vida. Pero igual que acá, entonces. Acá hace un poquito, imagínate, imagínate que hay resistencia, te enterás todo. En resistencia, es así, boludo. Es así. Imagínate un sueño. ¿No el chico? ¿Vos te irías a vivir a un sueño? No, no, no. No estarías mal, es un tiempito. Sí, claro. Un tiempo. En eso podíamos visitar a la... No, no, no. En la época se iba a hacer la guita, se cuenta de que iba. Exactamente. Te iba a laburar, pero no sé si cerraron las fábricas, estaban dobles, todo estaba ahí. Sí, no sé, años de publicación, así que ahí no se la va a estar. No, 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 no se cerraron las fábricas. Ahí, por ejemplo, me cuenta Romy que dice que cuando hace frío, se ponen, las calles se hacen todo lleno. El que habla no sabe nada del sur de sur. Contanos, Romy, ¿qué hacen en este momento? Claro, ¿qué se hace en el sur? ¿Qué hacen en un usuario? Se toma whisky. Se toma whisky. Sí, sí, bro. No le des mucha cabello porque este es un flaco loco. Bueno, volvemos a la selección, loco. ¿Qué pasó con los periodistas? Bueno, ya está, ya. Nada, es que ya está. Los periodistas quieren joda. El periodista es un mercenario, Gustavo. Un mercenario. Che, Messi, gol, 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 Messi, gol. Y hace, ¿viste cómo relataron los doles? Ese es un pelotudo. Que viva el fútbol, dice, bro. ¿Qué dice el imbécil, boludo? Un partido anterior juega mal y lo mata. Que cierre el orto. Que relate, que diga goles. Bueno, listo, chao. El mejor relator de fútbol no es argentino, bro. ¿Quién es? Víctor Hugo Morales. Bueno, el mejor era José María Muñoz. Que se recagó muriendo. Sí, bueno. No puede ser perfecto. ¿Quién tenía contra los Kirchner, brudo? Llenó la cancha de Racing, vieja. Llenó la cancha de Racing, esa mujer. Acá, acá, que va a llenar. Esa va a ser poder nuevamente. Esa va a ser poder. Y es la única que le puede hacer la oposición a Macri, boludo. Los periodistas deportivos son mercenarios. Ellos, es todo interés para ellos. Para ellos no les importa. Nunca vayan a creer nada de lo que hizo el periodista deportivo. Cuando lo creen. Sí, hay jugadores que le pagan a los periodistas. Ah, y no. Ese estaba despagado. El periodista deportivo es el que te hace famoso o el que te funde. ¿Cómo va a ser él? ¿Cómo va a ser con cámara? El que tiene mucha, el que tiene mucha cámara, es el que te funde o te hace famoso. Un ejemplo, en aquel entonces, Fantino, el pedazo de pelotudo, esta cabeza de zanahoria Lieberman. ¿Entendés? No sé, Mariano Clos. Mariano Clos, que tiene un oyente, boludo. O sea, que la gente nos sigue, que nos ven, que nos escuchan. Yo digo que uno de los que más escucharon, te parece que más gusta del viejo este, ¿no son? ¿Macaya Várquez? No, el viejo. ¿Pagani? Pagani. No, Pagani es un pelotudo. Ese tipo lo es periodista deportivo. Ese es un actor. Es un actor. Ese tipo es un actor displazado de periodista deportivo. Es un nabo. Es un nabo. Aparte, estuvo con la dictadura y todo ese tipo. Tienen un pasado medio turbio. El periodista deportivo es el que te hace... Vos tenés que, como decís vos, vos tenés que estar bien con el periodista. El periodista que la mueve, vos jales. Vos jales porque el tipo no hace campaña, boludo. Por ejemplo, escuchar una vez que algunos jugadores le hablan a sus representantes. Y los representantes van y le encargan al periodista. Mirá, este te va a preguntarme. Si le meten en la selección, hay tanto y... Por supuesto. Empiezan. Por supuesto. Por supuesto. Como dice Horacio, el argentino no escucho música, marido. Estamos saliendo. No lo escucho, no lo escucho, boludo. Estamos corruptos. El nacimiento. El argentino es corrupto, es sucio. El argentino es una mierda, como dijo aquel entonces el presidente de Uruguay. La verdad es que todo el mundo, que todo, pasa que le tocaron el culo. ¿Qué dijo? ¿Dijo algo malo? No, que era la verdad. ¿Vos sos? ¿Qué sos vos? ¿Qué clase de persona sos? Una porquería. ¿Vos qué clase de persona sos? Un buen tipo. No, en serio, yo soy una porquería. No, no. O sea. De vos sabemos, boludo. Yo voy por las cosas. Yo me considero un buen tipo. ¿El vos, Horacio? Sí, pero igual somos porquerías. Igual somos porquerías. Igual somos una basura. Igual somos una basura totalmente. Y bueno, vamos a ver si la basura... Siempre se tranza, boludo. La concha. Sí se mueve. No, pero así se mueve el mundo. Sí, sí. Así se mueve el mundo. Nosotros creíamos que somos los mismos corruptos, pero... ¿Vas a veces que te veo a vos con la camiseta? Y sos un falso. Si andabas con la camiseta de España, diciendo que nos quedemos afuera. Yo quería que la selección argentina se quede afuera del mundial. ¿Por qué? De los errores aprende, Gustavo. De los errores aprende. Y qué mejor error para la selección que hay que quedar afuera del mundial. Sí, no. Fíjate River. Fíjate River. River Plate tuvo que descender. Tocar fondo. Ir al infierno. Para salir. Y ser una gloria. ¿Qué es hoy, boludo? Campeón de la Copa Sudamericana. ¿Hace cuánto no gana una Copa? Ah, no. Copa Sudamericana. Zuruga van. Copa Libertadores. O sea, ¿por qué? Porque descendieron. Tocaron fondo. Y ahí resurge, boludo. Así resurgen los grandes. La selección le iba a venir muy bien si no clasificaba el mundial. En cambio, ahora es más del montón, más del montón. Uno más. Va a volver a Higuaín. Va a volver a Agüero. Va a seguir jugando a Di María. Siempre. Ojo que no lo lleven a la Bessie. Ojo que no lo lleven a la Bessie. Está convocado. Para el amistoso. No me hables de amistoso. Está convocado a Bueno nuevamente. Pero a Higuaín no lo traen. Porque es amistoso. ¿Querés apostar que el mundial se va a Higuaín? No me hables de amistoso. Ahora el tipo va a querer quedar bien con el público. Le arrastró que nadie lo quería a Higuaín. Pero ahora todos quieren que vuelva. ¿Cómo lo hizo, boludo? No, no, no. Higuaín no. Después, boludo. Dice que es Zuluga, no Zuluba. ¿Zuluga? Zuluga. Zuluba le dijiste vos. Ah, Zuluba. Tengo la que comer de un Zuluba. Y bueno, entendés. Vos tenés que descender. Por eso yo, ¿qué siempre te digo a vos? ¿Qué haces? Yo que siempre te digo a vos. ¿Cuándo va la Argentina? ¿Cuándo la Argentina va a ser una potencia mundial? ¿Cuándo? ¿Cuándo se mueran todos los kineristas? ¿Cómo estás? ¿Tienes que te lo entiendes? ¿Cuándo caiga una bomba atómica en el medio del obelisco? Acá, a 60 años, esto va a ser una potencia mundial. ¿Por qué? Sí, así se hacen las grandes potencias. Yo estoy haciendo bastante. Así se hicieron las grandes potencias. Japón. ¿Y en Estados Unidos a quién me tocó el culo? ¿Estados Unidos te va a ser la gran potencia? Claro, en Estados Unidos hubo una guerra de secesión, boludo. Guerra de secesión, hubo su Vietnam. Ellos, ellos mandaron. No, pero en Vietnam. 40 años de Vietnam y perdieron. Ah, y perdieron. Ellos mandaron las bombas atómicas a Japón. Antes las bombas atómicas a Japón. ¿Estados Unidos los países? No, no. ¿Sabes cuándo? Pero por eso. ¿Sabes cuándo arrancó? Cuando fue el ataque. ¿Normandía? No, no, no. Cuando los japoneses atacaron con los perjabros. Ah, perjabros, ¿eh? Perjabros, ahí está. Y bueno, por eso. Ahí arrancaron. Ahí arrancaron. Ahí le metieron el dedo en el culo a los yanquis. Porque los yanquis en la Segunda Guerra Mundial estaban así, mirá. Así estaban. Claro, vinieron los japoneses, un tospelotudo, le metieron el dedo en el orto. Y salió. Estaba unido a la guerra. Se metes en la guerra. Y le metieron dos bombitas para hinchar a una. Para hinchar a una, metieron dos bombitas, hermano. ¿Entendré? Se quemaron como cucarachas. Pero a la larga, le hicieron un favor a los japoneses, hermano. Le hicieron una gauchada a los japoneses. Anda, mirá lo que es el japoneses. Alemania. Alemania se destruyó a los cimientos dos veces, Gustavo. Francia, quedó. Primera Guerra Mundial, 1914, 1915. Salieron de esa Guerra Mundial. En el 17 y 18. ¡Tac! En el 39, otra Guerra Mundial, hermano. Fundido Alemania. Anda, mirá lo que es Alemania. Bueno. Ustedes un día no hacen, boludo. Justamente de la ceniza, de la ceniza resurge. O sea que, vos querés que caiga una bomba atómica. En el medio del obelisco. En el medio. Que caiga la bomba atómica. Que justo esté Mauricio Macri tomando sol así de espalda y que la bomba atómica se le entra en el orto así. ¡Bluuuu! ¡Qué valiente! El del orto de Mauricio Macri. Sí, dice... Horacio Rolón, acordate que le están filmando. Dice que está saliendo al aire. No sé qué onda. No pasa nada. No pasa nada. De la carne argentina. No pasa nada. Eso no te discuto, marido. La carne argentina se exporta a toda parte del mundo. La mejor carne argentina. la carne que tiene las mejores todos los gastos que mandan el vino, como andamos con el vino por las chicas de Argentina pero eso no hace eso no hace todo lo que es trigo, todo lo que son cereales anda bien Argentina pero eso no es el tema hay mucha pobreza ¿a quién es la más potencia mundial? el nivel de vida de la sociedad en general el índice de pobreza yo estoy hablando de países que no existe la pobreza, hay muy poco Estados Unidos tiene muchos pobres ¿en Argentina? la abogada la descendiente de los egipcios por eso estamos hablando ¿qué dijo que teníamos menos pobreza que Alemania? que Alemania están enfermos a los políticos ¿cuál es el mejor país del mundo? a nivel económico ¿Huguay? Finlandia es el mejor lugar Finlandia 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 y el mejor lugar para vivir Australia 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 hoy justamente estuve hubo una hicieron una encuesta que se dice Florianápolis salieron como la canción ciudad-floria así la canción-ciudad en el mundo mejor para vivir mejor lugar para vivir hoy estaba viviendo por ejemplo un lugar en el mundo o sea a nivel mundial una encuesta un lugar en el mundo para andar en bicicleta escuchá esto después del robo y todo eso que hubo del chabón este que el video es argentino Buenos Aires un lugar para ir a hacer aventuras un país decimos Brasil aventuras turismo-aventura ni idea ¿está volando a Sudamérica? no, a nivel mundial ¿y acá también se volvió? ¿por tipo de paisaje? Australia Australia que le ganó a África y un lugar para veranear para ir a pasar Brasil sepollo Brasil le ganó Brasil Florianópolis le ganó al Caribe el Caribe está para atrás el Caribe digamos el Caribe que uno siempre dice Cancún Acapulco una verga una verga me encanta la verga no, vos querés ir al Caribe me ha sido muchos lugares vos querés ir al Caribe tenés que ir a Venezuela tenés que ir a Haití Haití tenés que ir a Guadalajara estamos hablando de América o sea Bricantina Centroamérica o si no ahora están las Malibias Cancún ¿qué es eso? pero cuál es la diferencia yo no viajé a ninguno de esos lugares vos que viajaste tanto Isabel Cancún tiene arena y playas nada más nada más ¿y lo otro? Colombia 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 ¿qué pasó? el Paranacito ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? no, no, no vamos a delirar no vamos a delirar decime las playas de acá de Chaco ¡qué asco! pisa Bermejito pisa Bermejito ¡qué asco! ¡qué asco! pará decime vale años de Chaco si está el Paranacito bueno pero fuiste fuiste al Paranacito cuando era criatura cuando era criatura me llevaron mis viejos y nunca me voy a olvidar el único recuerdo que tengo del Paranacito yo sentado bajo la hora en una sombra al costado hacia 30 metros una negrada se agarraron a piña Gustavo se mataron a botellazos a piedrazos es el recuerdo que tengo Paranacito ¡qué asco! el cerrito Gustavo cerrito cerrito hace cuenta que te estaba bañando en chocolate o no así es chocolate que te están tirando no, no, no totalmente insalubre estos lugares totalmente dicen el piletón de balanqueras acá que había también que era así bañate como en chocolate el que estaba bueno es el que en laquera entonces hace mucho tiempo en el Río Negro había bañado en el Río Negro y el que está bueno es vamos a decir la verdad zafa te quiero decir es abajo del puente yendo de Chaco corriente a mano derecha vos te vas temprano a la mañana cuando no hay mucha gente que no se mueve mucho es cristalina la obra zafa es cristalina sí y paso de la patria y es lindo el lugar turístico el lugar turístico pero como sigue siendo el Paraná no es el Mediterráneo como yo estoy acostumbrado es el Mediterráneo yo tengo que probar el Mediterráneo ahora yo tengo una cosa el mar ¿entendés? de ir a esos lugares y después venís acá y justo te toca un año sin efectivo y tenés que veranear acá en las platas te voy a decir un caso te voy a contar un caso yo en mi laburo te estoy hablando en el año 2002 2002 para ser más exacto cae un cliente al negocio que yo la conocía la chica me dice te presento a mi marido italiano 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 ¿te presento a mi marido italiano? y dice allá está mi suegros lo trajimos de Italia un tipo así un veterano pintor y lo ponemos a hablar con el tímite como si yo me pongo a hablar para abajo de los Alpes italianos el tipo lindo le digo no podés ser tan hija de puta le digo ¿para qué le traes acá en esta zona guacha y mierda? no, él quiere conocer que sea otra zona nos vamos a Paso de las Patres nos vamos a unos días a Paso de las Patres yo así no, que guacha que son se va a querer matar el italiano ¿sabes lo que son los Alpes italianos Gustavo? bueno pasaron 15 o 20 días se va la piba al negocio nuevamente a saludar ¿qué se va? ¿qué pasó? el suegro no se quería volver más a Italia boludo se enamoró por mi vieja boludo el tipo se enamoró del río Paraná boludo no se quería volver más a Italia ¿y qué onda? ¿qué le gustó? no sé la geografía el río yo lo que voy uno nunca no sé si acepta o nunca reconoce lo que tiene siempre quiere lo que tiene el otro ¿entendés o no? uno no reconoce lo bueno que uno tiene como dice uno uno nunca sabe lo bueno que tiene hasta que lo pierde exactamente tenemos cosas lindas nosotros hermanos lo que te voy a decir me voy a sacar el sombrero es la Patagonia Argentina la Patagonia que no es más nuestra prácticamente está bien que vendan todo para qué quieren escucha dice Norma dice Argentina es una potencia mundial hasta que un brujo convocaba a la selección ahora podemos llevar a cualquier jugador de Riones si llevar un brujo no sé qué van ya cualquier cosa cualquier cosa si escucha no quería que Horacio comente porque él seguramente vivió más el tema de los balnearios que había acá en su tiempo contame algo bueno pero contame algo de lo que hacían como era las mallas de las mujeres marido los trajes de baño las chicas como eran y todos con voladitos wey como hacías para descase el teléfono boludo decí de algo Gustavo te estábamos haciendo programas boludo te puedes comentar marido como hacías para ver un culo en las playas entonces te lo imaginabas te lo imaginabas si el Paranacito fue espectacular el Paranacito la época si pero si usted dice que vos ahora yo te digo yo lo que no me gustó del Paranacito es que fui una vez y a la vuelta loco vine todo negro por el tema del camino impresentable impresentable no pero una época leí yo me acuerdo lo que se lo haría ¿cuánto? 15 16 ¿y en qué te llevan el bici? no en auto creo que había colectivos no a mí me parece que es un lugar impresentable claro no es lo mismo que un empedrado en esa época hubo empedrado ¿qué onda y tu sangó? horrible horrible dice que acá hay que lo que tú es una sola es el lugar más lindo horrible mera de que vive como antiguo Lutz ahí antiguo Lutz horrible ¿por qué? las playas que asco bueno te voy a contar en mi casa a ver contame porque me pasó si yo no creo que no te había sido bueno año 2000 2001 yo escuchaba que me compite que tú tu sangó y tu sangó y tu sangó que vienen todas las misioneras a la playa imagínate las misioneras que pum que pan que pan y yo acá mi pajarito volado tan 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 volado bueno que las mil viviendas que hay acá las mil las minas que las mil las cosas bueno 2002 2001 me dice mi compinche vamos a tu sangó nosotros laburamos ¿viste? vamos el sábado a la mañana temprano vos tu chica y mi mujer y yo ya tengo la casa toda las mil viviendas y viviendas y escuché vamos así faltamos a las muros que se vamos la peor experiencia de mi vida ¿por qué? ¿pero por qué? ¿qué pasó? Silvana quiere bajar la puerta llegamos ¿está abriendo la puerta? no no hay que haber vientos llegamos sábado a la noche sí mil viviendas a 300 metros de la playa sábado 12 de la noche sábado 12 de la noche salgo a la calle joda joda y la joda y la joda ¿dónde estaba? se suspendieron las jodas en la playa hace años ¿por qué? se dio mucho descontrol bueno se terminó la joda a dormir temprano tomar birra a dormir temprano vamos a la playa el otro día ¿qué pasó? ese parador tenía 70 años el parador en esa playa la zoró la zoró una negrada el agua horrible puto y empezó el que anima la fiesta una playa típico ¿sí? a ver las misioneras que levantan las manos levantaban las manos las misioneras se peleaba cuál era más magre que otra boludo no de terror para para domingo domingo una noche boliche boliche ya sábado a la noche un clavel domingo de playa un asco un asco vamos a la joda vamos al boliche boliche no me acuerdo el nombre al costado de la ruta saliendo del barrio hacia el costado de la ruta al boliche conocido no me acuerdo el nombre entramos nomás piso de tierra boludo piso de tierra piso de tierra la barra entre dos árboles de pomelo la barra no no patético y tu saingón no patético tu mujer dice porque vas a ver salado así puede ser bueno horrible horrible no no una mala experiencia que se yo como dice mi chica acá bueno mala suerte pasaron 6 7 10 años más vamos bueno vamos sin ganas ya no estuvieron bueno vamos fuimos con claudio flores toda esa banda imagínate lo mismo marido bueno ya fuimos al centro horrible el centro paramos paramos en un hotel con piletas gracias a dios no la pasamos en la pileta no la pasamos en la pileta el centro horrible la placita lo que es no hay nada para hacer cenamos en una estación de servicio para que te dé una idea que me hablan de tu saingó boludo que me hablan de ese lugar el que el que promociona y que alaga y tu saingó corrientes es porque no conoce una mierda pero es para que estar tranquilo boludo no se a mi me hablaban de joda de mina y de descontrol no tranqui a mi me hablaban de joda mina playa y descontrol todo lo control voy al baño se el amigo cristian que nos trajo que onda trajiste la pizza boludo si claro que traje para compartir con mis amigos ahi esta cristian una amigaza nos trae la pizza estamos ahi para cenar che que onda todo bien como anda la venta de las pizzas esta saliendo esta saliendo bastante bien ahora vamos a mostrarle a la gente los compañeros están están haciendo su mirá lo que es esta pizza boludo mirá lo que es esta pizza espectacular ¿cuánto vale esta pizza cristian? esta pizza estamos haciendo 90 pesos 90 pesos 90 pesos para que vea al flaco para amar eso es lo que quiero para esto que tiene masa casera si masa casera tiene camón tiene calabresa acentura 1 pesos acentura borrones esto que es huevo si también tiene huevo bastante completa 90 pesos vamos o sea acá le tenemos acá le tenemos al flaco que es el no estaba escuchando un par de comentarios que estaba haciendo el flaco yo si te puedo decir que yo estoy de acuerdo que hay que actualizar a la pequeña de empresa no o sea la pequeña mediana de empresa para que surjan no las grandes empresas que en realidad son las que se llevan sencillamente vos haces solamente para ganarte lo justo y necesario mira a este chico hay que chumirle a este hay que comprarle 90 pangos quiere decir zafa 90 pangos recontra bien recontra bien marido recontra bien este pibe va a tener que reparla para comprarse un vehículo estos dos meses se compran camionete y toda la onda y encima están para atrás recorran la ciudad muchachos recorran la ciudad y se van a dar cuenta la cantidad de kioscos y 24 horas que hay hoy en día ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué marido? ¿por qué? porque hay consumidores no porque la gente no es más boluda no le compran más a la a las grandes franquicias no se va más Carrefour no se van más limpas loco compran en el barrio compran en el barrio hay que concientizarte boludo vas a pagar un poquito más pero le compré a un tipo que está laburando para él ¿entendés? nos están llevando la guita a Carrefour se va a toda Francia eso es verdad si aguanten voy a traer una birra y sigan ustedes mientras tanto estamos en vivo seguimos en vivo así que Víctor seguí hablando ahí están los chicos mandan salió voy a buscar una birra este gordo borracho este gordo borracho no puede estar sin cerveza ¿entendés Cristian? ¿entendés no? ¿entendés no? si por eso yo te digo yo te dije yo voy a ir voy a dar mi opinión y de paso comparto algo con los muchachos es mucho lo que te cobran 170 pesos una docena de empanadas ¿qué te parece a vos? si yo no sé de cómo será el tipo de carne no yo te digo 170 pesos una docena de empanadas medio pelo medio pelo medio pelo es mucho pero ¿quién tiene la culpa? el que compra el que le compra no le compres no le compres yo por ejemplo yo estaba haciendo para vender la empanada porque había gracias no como yo estuve haciendo empecé con la empanada una empanada bastante difícil que se pueda comer también estaba siempre siempre pero bastante rellena que eso no hay idea digamos exactamente que tenga verduras yo lo que miro de una empanada de carne cuando como no le puede faltar el huevo tiene que tener huevo y tiene que tener muchas verduras muchas verduras esta empanada que te estoy diciendo no me acuerdo el lugar porque se lo voy a decir que me conozco 170 pesos la docena era carne 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 a mí me encanta yo no la hice para vender pero a mí la que me gusta son empanadas las que llevan aceitunas claro aceitunas exactamente que hambre tiene que tener mucha verdura huevo y para otras aceitunas y bueno y donde llamo siempre que llamamos para pedir empanadas pedir empanadas de carne con aceitunas nadie tiene nadie tiene que tener variedad la verdad que uno más yo recién estoy empezando y el que tiene la box pero bueno tiene de hacer mierda no hace mucho lo que se como está la calidad clarísimo calidad no sé pero calidad era buena alguien que compra ya por mayor y por cantidad yo pienso que le tendría que bajarse un poquito los pantalones si dale a la gente que me hablaba el san jose una cerveza miller hace un año atrás no sé ahora hace un año atrás que en la miller valía 30 pesos de costo te cobraban 110 pesos para qué quiere ganar tanto yo no sé en qué se va a sacar y la gente también por sentarse por mandarse la pasión un ratito para hacerte un par de fotos ahí nomás y decir bueno estoy tomando esto una cosita eso quiero hablar Víctor de la gente que figura así que va y dice estoy en tal lado comiendo esto tomando lo otro qué onda eso vamos a sacar una foto que estamos tomando bueno vamos a sacar una foto que estamos tomando y hacemos cuenta que sí que estamos figurati ¿todo figurati? la gente que la gente quiere figurar boludo vivimos de apariencia sí es importante lo que me mata la gente vivir de apariencia porque en realidad no es tan así como ves y después te lleva la sorpresa y que yo otra la realidad tenemos la mejor empanada de carne con aceitunas 3 6 2 4 3 6 2 4 78 21 86 la mejor empanada de carne con aceitunas precio 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 bueno vamos de onda de costo ¿cuánto te sale una pizarra para hacer una de esas? nah vamos de onda boludo a ver cuánto la ganancia qué va a decir su o cuánto tiene de ganancia nomás el 100% te tiene que dejar la comida la comida te tiene que dejar el 100% para mí también o sea que de costo tiene 45 pesos 40 50 si el 100% tiene que ser sí o sí lo que pasa es que te cobran un 500% te recargan la gente boludo un 100% está bien está bien entonces o sea podés hacer buen dinero ¿y qué te parece boludo? tiene que ser no cobrándole más pero sí por supuesto no hace falta pero como estamos diciendo la culpa es riquísimo la culpa tiene la gente que consume boludo pero como te estoy diciendo no se dan cuenta la cantidad de kioscos que hay en resistencia boludo uno frente del otro y todos laburan eso antes no se veía la gente se dejó de consumir a los grandes a las grandes potencias las multinacionales vos te vas a Carrefour vos te vas a Carrefour un sábado a la siesta se te caen las lágrimas pero entras por el aire boludo a uno boludo hace calor entras en el careter un rato se te caen las lágrimas de lo que te asaltan te estoy diciendo boludo hijo de puta hue hue no 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 una locura una locura y así está vacío así está vacío así está vacío ¿cómo será que mantienen el costo de ellos si están vacíos? multinacionales Cristian ellos cuantos más como el tema cuantos más sucursales tienen en el mundo más se bancan a ellos les conviene el costo de abrir va a sucursales ya lo mismo exacto la anónima de ¿cómo se llama nuestro primer ministro? no se lo que le llamo la atención porque el corriente pasa lo mismo en la personal por ejemplo cuando hay toda la patronata también los locales generalmente usted va y los locales por ejemplo que son de marca están vacíos sin embargo no sé que si usted también se verá que hay primer cliente que él te apartará no le importa no le importa no le importa a ello no le importa sin embargo siguen manteniendo esa el jefe de alguna forma o otra la están ganando arrima el cepo brujo sin ir más lejos sin ir más lejos sacar el cable y no voy a correr el supermercado va a Tokio sacar el cablecito para este ¿por qué? sacar porque entonces podemos ir para donde ahí estamos perfecto tiene un pequeño albedrazo hola ahí estamos ahí 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 supermercado va a Tokio si en la esquina hay un kiosco si tenés que ver cómo vende el kiosco y vos vas a decir no en el supermercado queda mucho más barato y el kiosco despacha hay que comprar al barrio y al barrio hay que comprar hay que comprar en el barrio ¿qué pasó? eso te va ahí ya fue está bien marco marco una chicha decirle a víctor que dé nombre de dónde vendieron la empanada fea esa no me estoy acordando ya me sale ya me sale ya me sale udine 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 se llama udine 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 ¿qué pasa? adiós dices Juanca que el sol sale para todos que no te tienes en contra de los comerciantes hay trabajadores ¿qué cosa? que no te tienes en contra de los comerciantes ¡Que vayan al campo! Le invitamos a Juanca a que venga un día... Che, no sale, por otro lado. Cuesta re arrasado. No, pero no es Juanca. Acá estamos, acá estamos. Ahí sale bien. Uy, re arrasado. Hay que consumir en el barrio, muchachos. Hay que consumir en el barrio. Y no le compren. Está bien. Yo hablo al pedo porque yo le compro los vinos. A los chinos, por otro lado. Claro, pirateado. Un picado, ¿no? A mí me interesa un huevo que sea pirateado. Mientras me convenga. Que también me convenga. ¿Viste? Y así querés seguir dando la Argentina, que echan las pelotas. Y bueno, pero... Hay que empezar a no coinear, no sé... Ah, tenés que irte al país, boludo. Tenés que irte al país, Horacio. ¿Qué onda que los chinos te dan siempre caramelos, boludo? Cambió eso. ¿Qué onda de eso? No, no, no. No, yo tenés tarjeta de China, desde aquí en la casa. No. Lo único que le voy a hacer es cobrarte la bolsita, ¿no? Ah, también. Pero todo te cobró. Donde yo compro el supermercado chino, al lado bosco. Antes cobraba un peso, ahora no cobra más. ¿Ustedes saben que existe una ley que la bolsa se te puede comprar, se te puede cobrar a partir de la cuarta bolsita reciente? Sí, sí, sí. Y que aparte, las bolsas que te venden, tienen que ser todas biodegradables. Sí, biodegradables. Biodesgradables. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así son. Pero hay muchos que... En el Iper te cobran después de la cuarta bolsa. Así tiene que ser. Esa es la ley de ansiedad. Sí, 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 sí. Lo bajo acá afuera, está en la quinta bolsa. ¿No? ¿No te quiere cobrar pegajes? ¿Qué delincuencia que hay, bolsa? Yo tengo una toda con un par de cosas. Bueno, escuchá. A ver, bueno, dale. El domingo hay elecciones, muchachos. Mañana. Ah, no. El domingo, sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A quién votamos? Vamos por unidad ciudadana. Bonatti. ¿Ese con quién está? Ese está con Cristina. Está con Cristina. ¿Y por qué la vas a votar? Uno, porque es una de las únicas opciones que va a estar realmente en contra de Macri. Es la verdadera oposición. La verdadera oposición es, en este momento, de la unidad ciudadana. ¿Qué va, bro? ¿Y la izquierda? Bueno, sí, también. ¿Se puede vender de si vos? Está, está medio bien. O sea, son, la mayoría son todos funcionarios a Macri, bro. Sí. Por el hecho de que allá se está bajando mucho dinero. Inclusive, Pepo, bro. ¿Entendés? Él es del PJ. Chaco parece más. Todo lo que sea. Pero... ¿El carácter qué? O sea, el dinero se baja de nación. Para empezar. Se baja de nación. Y obviamente. O sea... Le apretan los huevos. Mirá, hay que hacer esto... Si es por la provincia, creo que no le dan dinero suficiente para pagar a todos los empleados públicos y todo. Entonces, tiene que bajar a un cambio y hacer lo que dice el mandamás, que en este momento es Macri. Así que... Yo creo que si queremos realmente un cambio, no es la idea de votarle a Cambiemos. La idea es votarle, en este momento, acá en Chaco, a volar. Que tenga oposición en el Congreso. Que tenga oposición. Exactamente. Esa es la idea, bro. Lo uno ni lo otro. Yo creo que hay que opcionar por otra cosa. ¿Pero cuál? Diferente. El Partido Obrero o cualquier otro. ¿Qué es el Partido Obrero? Está bien. Está bien. Pero el tema es que haya realmente oposición. Eso es lo que... Igual todas las palabras se ponen todos de acuerdo. No. Pero igual, de todas maneras. Cuando se aumenta la dieta se ponen de acuerdo. A lo que yo voy es como estuve hablando... Vamos a ver si le sacan lo fuera al hijo de puta de la vida. Lo van a meter en cara. Vamos a ver. Sí, sí. Esto es lo único que quiero decir. Que hoy estoy hablando con todos los compañeros. El hecho de que si realmente queremos defender los derechos de los trabajadores. Vamos a votarle a Fabricio Balatti. Ese es un verso que te venden. No, no es un verso. O sea, realmente... Si llega a salir la ley de flexibilización laboral, estamos todos en el horno, bro. Yo lo que sé es que el político te utiliza y después te da por el culo. Siempre es así. Y siempre fue así. Bueno... Sí, siempre fue así. Sí, sí, sí. Siempre fue así. Y siempre va a ser así, Horacio. No, siempre. Pero que vos crees que en Cambiemos crees? La confidación universal. Pará, 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 pará. ¿Vos crees que en Cambiemos, Horacio? No, no, no. Ah, bueno, no. Ningún político. Ningún político. Porque pensé que... Como estaba hablando de... Pensé que pensé que... Yo creo en el amor. En el amor. Sí. ¿Realmente se hace el amor o es sexo lo que uno tiene? No sé vos. No. Te pregunto a vos. O ustedes que saben tanto de varios temas. Sexo. Realmente... ¿A qué se llama ser el amor o es sexo? Por más que sea tu señora... Sí, sí, sí. Amor es algo sublime, algo diferente. No tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con lo físico. Claro. Ah, o sea que está mal dicho hagamos el amor. No, no. Tengamos sexo se dice. Claro. Vaya que decirlo. Claro. Mucho polo. El amor es algo sublime, algo diferente. Yo creo que en el amor de pareja no creo. No crees en el amor de pareja. Pasa que es tu fracasado. A un perro, un gato. Es tu fracasado. Es tu fracasado. Es tu fracasado. A un perro, un gato. Lo huampearon mil veces. A tu padre, a tu padre. El amor filial. Eso sí es amor. Pero el hecho de... Amor a una pareja no soy. Es pasión. Seis, siete meses, nueve meses. Después ya se empieza a sentir los valores. Que te largaste un pedo, hijo de puta. Que te emocionaste de mano. Ya empieza todo el show. Ya está, ya me estira ese. Hay amores para toda la vida de la ciudad. Sí. Seguro que se divierten. Pero no hay amores. No hay amores. No hay amores. ¿Qué es el proceso? Acostumbramiento. También. Dependencia. Dependencia, sí. Dependencia. Apego. Apego. Comodidad. Comodidad. De la abrazión para mi cocina. Exactamente, sí. Tengo para clavar todo el día. Tengo para descargar la mamadera. Exacto. Gratis. Ah, está bueno entonces, boludo, porque... O no. ¿En qué sentido ha sido? O sea, tener todo así y hacerte... Está todo bien, qué sé. Pero de un lado, pero del otro lado te van a exigir. Sí, obviamente. Mirá que la mujer está más exigente que el hombre hoy en día. O sea, la mujer tiene más. ¿Vieron el debate de anoche, no? Que estuvimos haciendo antes. Una misión que está rompida esa. Ahí sí. ¿Vieron el debate de anoche? Sí, está muy interesante. Yo estuve viendo con el Flaco también. Sí. Estuvimos comentando también. ¿Estuvo interesante o no? ¿Eh? Estuvo Débora Paez, una mina que la verdad que... Se bastó sola, eh. Vino, estaba... La única mujer entre todos los hombres. ¿Tortilla? No, no, no. Vino con su pareja. ¿Esa es del Partido Obrero? Esa es del Partido Obrero. Estuvo, era diputada... O sea, estaba candidata, diputada provincial. Y... La verdad que... Bueno, contame vos qué era lo que te pareció la marcha, el encuentro de mujeres y la marcha. Yo trabajo en el... José María Paz y Arturo Iria trabajan. Yo, Gustavo. Sí. En pleno centro no vi. Un disturbio, Gustavo. Yo no estoy en contra de la marcha. Las mujeres pueden reclamar lo que quieran. Pero reclaman el pedo. ¿Por qué? Porque la mujer es la que más poder en el mundo tiene ahora por ahí. Exacto. La mujer... ¿Sabés lo único que está faltando en el mundo? Que una mujer sea Presidente de Estados Unidos. Y ella... Casi, eh. Casi. Casi. Porque la mujer nos vamos a le dominar a todo el tipo. No, y la Hillary. Y la Hillary. Casi, casi. Esto. Eso no me falta. La mujer es la que más influye en el mundo hoy en día. O sea, que no sé... Pero por qué... No sé qué carajo no requiere el regalo. O sea, ¿qué pasa con el hombre? Se está... ¿Vente lo transgreso? ¿Qué onda boludo? ¿Cómo el tema? Pero por qué. El tema cambió desde que la... El hombre... El hombre tiene la culpa. Porque el hombre la mandó a la mujer a trabajar, loco. En cambio, si la mujer seguía siendo una sometida, por así decirlo, ama de casa. ¿Entendés? ¡Ja, ja, ja! Una sometida, te quiero decir. Ama de casa. Eh... Yo soy el macho que traigo la plata, así que cerrar el orto. Acá se hace lo que yo digo. Yo soy el jefe de la familia, ¿entendés? Entonces... El hombre, de cómodo, de pajero, o de lagga, lo que vos quieras, le exigió a la mujer que salga a la calle a buscar la plata. Y ahí están las consecuencias. Ahora tenemos las consecuencias, Gustavo. ¿Qué tal? No, sí, dale, dale. ¿Entendés o no? Sí. El hombre tiene la culpa. La mujer tiene mucha decisión, mucho poder hoy en día. La cantidad de senadoras que hay. O sea, no sé lo que reclaman las putas estas. Almorzadora de reclamar, si hay senadoras. Senadoras, sí. Y bueno, está bien que me la reclamo, para que me estigues viendo el tema. Yo lo que voy, estoy en contra de que se politice todo esto, ¿verdad? Tengo una amiga, una conocida que tiene una panadería en Barranquera. Sí. Y nos contó que del hospital Fernando, del hospital pediátrico, perdón, le encargaron veinte mil panes. En el... En el Rando, ¿no? En el Rando, bueno. Le encargaron veinte mil panes para un acontecimiento. Entonces, ¿hacemos que veinte mil panes? No, no te toques. No eran panes, eran sándwiches. Panes. Sándwiches. Panes, esta tiene panes. Le encargaron veinte mil panes para un evento en el hospital. Ah, claro. Sí, sí, a ella le encargaron. Sí, sí, a la panadera. Venga, regalo. Nosotros quedamos así. Qué increíble un signo de preguntas. Después nos enteramos, boludo. Que de tu bolsillo. De tu bolsillo. De tu bolsillo. De tu bolsillo. De mi bolsillo. Le bancamos a todas las loquitas que yo me dijeron a hacer quilombo. Le bancamos. ¿Qué sentido? Le pagamos el pasaje. ¿Vos pensás que ellas ponen un peso para recorrer, para ir a romper todo? ¿Vos pensás que ellas ponen un peso a su bolsillo? ¿Vos pensás? Decimos la verdad. Creo que tenían pasaje, todo incluido. Le pagan el pasaje colectivo. Estadía. Le pagan la comida. Le pagan la droga. Todo le dan, boludo. A eso voy yo. Ocuparon instalaciones del pediátrico para hacer las viandas en las tronas, boludo. Todo oculto. Todo oculto. De eso yo estoy en contra. De eso yo estoy en contra, boludo. En realidad te comento cómo fue el tema del perrando. En realidad una empresa, o sea, a último momento se bajó y otra ganó la licitación y se fueron como no tenían la cocina. Suponete que me contratan a mí. Vos Pepo me contratá a mí para que yo haga 20 mil viandas. Yo no tengo de cocinar. ¿Qué pasa? Fueron aparentemente, hablaron con el director del hospital. Jugaron todo por atrás que la ciudadanía no se entere porque era todo turbo. Boludo. Toda esa guita no podían volcarla en insumos para el hospital. Exacto. Hospital, comedores escolares. Lo que me decía un médico con pinche que en esos tres días no podías... Si vos tenías una urgencia en el interior, de mandar gente en el interior, otra vez que en el interior no podías. Porque todas las ambulancias estaban... Liberaron las villas, venido de la policía. Toda la policía abocada en el operativo de estas imbéciles. Las villas eran tierra de nadie. Hacían falopas, criaturas, todo traficaba en las villas. Bebé recién nacido, cualquier cosa se traficaba, boludo. Oro, meteorito, todo. Che, hablando de bebé recién nacido. Yo quiero saber tu opinión con respecto al aborto legal. Un tema bastante grosso, boludo. Eso no es grosso. Eso es un asesinato, por favor. Para mí es grosso. Eso es un asesinato. Pero parate. En algún punto, en algún punto puede llegar a ser factible. Una violación de una criatura de 12 años que quedó parazada y habría que verlo. Pero esta trolita que quiere un aborto, claro, quiere pirobar atrás de un árbol paradito con uno que recién conocen. Después quieren largar la criatura, que más y nada. Escuchala. Hacía este cargo. Hacía este cargo. Ahora una violación a una menor de edad, a una infante, bueno, ahí es para pensarlo, boludo. Sí. Por supuesto. Ahí es para... Totalmente. En una violación, pues... Bueno, vos aceptás el aborto legal, tenés que aceptar la pena de muerte. Estamos hablando de lo mismo. Van de la mano los dos. Vos estás haciendo un aborto legal, estás matando legalmente. Y lo mismo es la pena de muerte. Al violín que le violó la pendeja a 12 años, a la horca. A la horca. A la horca. A la horca. No me venga a mí con... Como va a ser en Estados Unidos, con inyecciones. Primero no duermen. Y ahí lo matan. El mauro ni se entera. No. A la horca. O guillotina. Como en la revolución francesa. Con verdugo y toda la onda, eh. Sí, qué linda show. ¿Entendés? Sí. No me venga a mí con gases y todas esas boludeces, ¿no? Guillotina o con un cuchillo sin filo. Sí. Con un cuchillo sin filo le cortaba el cuello. ¡Claro! ¡Este es! ¡Este es! Pero tú, o sea, un carnicero manco. O sea, ¿qué pensás? Porque vos estuviste viendo hacer el debate y estuviste opinando también. ¿Qué pensás? No. No, no. Para atrás. Pero como dice él, que no pasa nada. Pero yo he visto igual un video donde la chica agredían a los muchachos. No. Pero esa zona... Esa zona... Yo hablé con el... Con el aerosol, todo. Me rompieron la ropa. Me rompieron la ropa. ¿Por qué? ¿Por qué esa provocación? Sí. Lo otro voy a hacer más. Porque son todos drogadistas y saben. Saben que no le pueden hacer nada. Pero igual, ¿quién intervino para atacarle a él? ¿Sabes lo que tiene que desaparecer? De las leyes o lo que sea para que esto cambie los derechos humanos. Eso tiene que desaparecer. Tiene que haber derechos humanos, perdón. Bien establecido para qué. No puede ser que un tipo delincuente tenga más derechos que vos que sos la víctima, ¿verdad? No, no me... ¿Entendés, bro? No, no me parece nada bien de que vayan y... Yo hablé con una tipo organizadora de la marcha esta. Y ella dice que son 40.000 mujeres. ¿Sabes cuántas zonas que hacen disturbios y están identificadas? Dicen 70.000 las zonas que hacen disturbios de las 40.000 mujeres. Ah, bueno, pero pará. Eso es lo que íbamos anoche. Hacen política. Lo que me pedía a Débora era que, por ejemplo, que salgan... Ellas, ya que no están de acuerdo con esas chicas, que ellas salgan a denunciar o salgan a decir que no están de acuerdo con lo que hacen cierta cantidad de personas. Yo hablé con esas mujeres y me dijo que están identificadas, que ellas no están de acuerdo, sino que están identificadas, que salen a hacer quilombos, políticas y que son... No, no llegan a 70. De las 40.000 mujeres que recorren en el país. No llegan a 70. Y ya siento, mira los videos y cuántas son por eso. ¿Cuántas? No son muchas. Son las mismas. Son las mismas. Y son las mismas siempre, sí. Horacio, ¿qué onda? ¿Estás de acuerdo con el aborto? Porque no te escuché el sentado. No, el aborto no. El tema de lo que dice él fue una violación, una criatura... Todo eso sí. Una chiquita de 10 años, 6 años, etc. Pero... Sí. Indefectiblemente te voy a decir que el aborto está legalizado. Nosotros, Gustavo. Nosotros sabemos los médicos que hacen aborto acá en la ciudad. No vas a ver la policía o la policía. O sea, en una de esas es como la... Pero bueno, a eso es lo que... Pará, pará, pará. A eso es lo que decía él. Ojo, ojo por eso. ¿Sabés la cantidad de aborto? No, pero por eso. Eso es lo que reclaman justamente. Que el aborto sea legal para que no sea un... Porque hay tantos abortos clandestinos que mueren... Sí, igual que la muerte digna. Por eso. Igual que la muerte digna. Che, ese Eli... Ah, tienen C también los muchachos. No, permiso. Permiso, Eli. Anda a trabajar, flaco Maraca. A veces Rodríguez Pedro. Eh... Bueno, ahí están los chicos que están comentando. Sí. Bueno, eso es lo que decían ellos. Que no quieren aborto legal. ¿Por qué? Porque todos los días hay abortos clandestinos. Es una banda. Y mueren. Tanto la madre, bueno, como la criatura que... Una banda. Impresionante. Bueno, a eso es lo que ellos quieren. Claro, yo pienso que si el aborto es legal no es que cualquiera vaya a abortar, ¿entendés? Eso es lo que dicen. Que teóricamente en Inglaterra, no sé si en Italia creo que también dijeron, son países donde hay aborto, existe la ley de aborto legal y no es que todo el mundo vaya a abortar. No, claro, hay aborto. Sí, sí, sí. Porque como dicen, no es tampoco tan fácil para una mujer ir y abortar porque genera muchos también problemas de salud también. O sea, como decían, no está bueno que te bajan y te pongan algo ahí, te lastimen. O sea, ¿entendés? No, pero si la agarrás a tiempo es una pavada. Si la agarrás a tiempo. Pregunta es la pizza. La pizza está muy rica. Muy rica. Muy rica. Muy rica. Por 90 pesos está riquísima, loco. Por 90 pesos está riquísima. Por olvidarte. Más nada. ¿Entendés? Sí. Bueno. Salió para Norma y para Llanela y Marquitos. ¿Están mirando? Sí. Ah, bueno, pensé que... Ahí está, perfecto. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, ya en la hora, boludo. ¿Ya en la hora de quién? y que se convierte en mi carroeta? En mi carroeta de esta paya. Jajajaja. Podés ir en... Ahora te acerca, Víctor. No, si la podés llevar, boludo. No la podés llevar, boludo. Nos vemos. Hola, mire, hermoso. Nos vemos. Saludad a la gente, al cliente, boludo. Ahí. Ahí viene. Nos vemos. Nos vemos en la nave azul. Jajajaja. escucha, mirá que no vos escucharon que dijiste que se toman varias bolsas me compartí con nadie bueno yo lo que voy vos legalizás el aborto y vas a tener que legalizar la pena del muerto buen dato ese buen dato ese que me gustó me gustó eso si vos decís que vos querés abortar porque a la pendeja de 8 años la violaron a la pendeja de 12 años la violaron vas a matar a una criatura y por qué no lo vas a matar al hijo de puta que te violó tiene el mismo derecho de morir ese hijo de puta que la criatura que va por el pueblo inocente tenés razón no había pensado eso si va de la mano el aborto legal con la pena de muerte eso es lo mismo que estos enfermos de Buenos Aires que a los 16 años puede votar pero no puede ir preso o sea vos tenés la cabecita la violona para decidir el futuro de tu país de tu gobernante y no vas a saber que estás haciendo algo mal al robar o al matar a alguien nada ¿dónde está la cabeza en la sociedad argentina boludo? ¿dónde está la cabecita? son inocentes no saben lo que hacen pero que nos voten entonces que nos deciden el futuro de un país ¿entendés? que voten a los 18, 21 recién a los 16 ¿vos tenés? ah vos sos muy inteligente para votar ya sabés lo que bueno te mandó una cagada 50 años a la sombra a los 16 años y si vamos a ser equitativos eso es lo que no hay en el país equidad no hay equidad es todo desparejo todo un descajete ¿y cómo arreglamos boludo? ¿una bomba? una bomba atómica en el medio del orto de Mauricio Macri en el orto que caiga así atómica y se soluciona todo no, en serio no, pero en serio una joda ahí lo que estaba firmado ese no puede ser con tanta tecnología ¿qué me decís de Maldonado? ¿qué me decís del caso Maldonado? todo política ahora ante la elección aparece todo antes de la elección aparece el finado ¿vos qué crees? ¿por qué lo plantaron ahora? y por las elecciones lo tumba el gobierno Gustavo lo tumba el gobierno ahora lo quieren imputar a Mauricio ¿no? lo quieren por encubrimiento en el asesinato lo quieren imputar todo política esa gente lo mató a los cabros Cristina la mandó a matar a vos decís que la oposición por supuesto pero y los gobiernos y los militares la gendarmería y todo eso ¿qué? ¿cómo fueron esos? para vos yo te pregunto para vos yo no sé los mapuches los mapuches lo mataron los mismos mapuches los mismos mapuches los mismos mapuches la presciente estaba defendiendo ¿quién? las tierras de los mapuches los mapuches no son dueños ni de su vida los mapuches no son dueños de nada eso no son mapuches no podían entrar a rastrillar no podían entrar a rastrillar nada de esa zona y es más ellos o sea le palpaban si entraban con arma o no porque esa es una tierra ha abandonado los mapuches los mapuches los mapuches los mapuches fijate es enfermo que se le va a declarar que lo vio con los binoculares no sé qué onda ahora sí hay que meterlo en el cabrón ahora ahora te pregunto yo no seguí mucho el caso abandonado pero ¿le encontraron en el binocular al chabón o no? perdió dice ¿cómo que perdió? estaban a punta de una montaña en un cerro mirando y vio cuando lo agarraban de unos binoculares él vio todo y donde están los binoculares perdió dice ¿cómo? perdió perdió el marido perdió salieron fotos por el vago antes de ser mapuche fue flogger no, dejá por mi vieja te juro el vago era flogger ¿te acordás? los floggers los homos los emos el vago era flogger el vago era enfermo a ese vago hay que meterlo en cana a él y a todo lo que dieron falsos testimonios y hay que investigarlo porque ahí están metidos ellos los mapuche ese vago abandonado no estuvo 78 días en el río ahí ese está hace 3 días vos viste la foto viste la foto ese por la foto te digo porque yo sé de forense sabe a lo sí de perrito forense ese cuerpo nos lleva más de 5 días en el agua nos lleva más 5 días no está hinchado no está nada ¿cómo puede ser? ¿sabes lo que son 70 días en el agua? no todos salen a deslizar este como era el tema que encima que en ese tiempo el agua estaba baja y después está bien que el agua es fría porque el agua esa zona es helada mantiene un poquito más el cuerpo pero 70 días mucho ese no tiene más de 5 días en el agua tirado en el cuerpo es todo político Gustavo todo político es todo político pero ahora con esto Cristina mató al marido al marido mató Cristina es algo muy groso que están diciendo mirá que hay gente que nos están mirando Cristina mató Cristina mató al marido no va a matar un abandonado le mató al marido está comprobado en realidad lo mató máximo ¿cómo se ve la historia? no sé este vive en una nube de espíritu donde bajaste una nave espacial o me está escuchando se sabe yo no estoy muy metido dice mambo a ver contame yo no sé se sabe algunos comentarios pero algunos pueden ser comentarios pero no podés decir que sea así yo tengo la posta Manuela algunos no quieren bueno clase el tuerto le estaba bajando a Cristina entró máximo con el seguridad y creo así se armó la batadora y máximo le metió un tiro máximo y qué pasó ¿tamparon todo? y sí no sé a vos qué te parece a cajón cerrado lo velaron para que no se vea disparo que locura entre ellos se matan a van a matar un extraño un pichetero no sé lo que se dedicaba a los aguantes el pichetino no sé lo que se que hacía metido ahí una ruta esa no el vago parece que era hippie bueno estaba ahí ¿te entendés? bueno el vago cayó una volteada sin querer arranca pobre pero bueno bueno para ir terminando ¿cómo es la elección del domingo? ¿quién querés vos que te haga? ¿acá en esta zona? en esta zona no te digo a quién le vas a votar te pregunto a quién querés vos que va a ganar en esta zona va a ganar la gente de Frente de Chaco merece más ¿de Frente de Chaco merece más? sin duda sin lugar a dudas ¿vó Luno? yo no lo voy a votar pero va a ganar yo voy a votar a la posición yo voy a votar a la izquierda ¿a la izquierda? ¿al partido obrero o a la izquierda? a la izquierda yo no le digo a democracia ¿no? yo siempre me falta igual al corazón al corazoncito ojo 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 que el Frente el corazoncito me dio la vivienda para una yo le debo mucho yo le voy a votar a esto para cambiar si no lo votaría a la gente me dieron la vivienda no me joda pero como te dije una vez ¿no crees que me importa que gobierno te dio sino que era porque tiene que ser así en el país o sea todos tenemos el derecho a tener la vivienda la vivienda digna la cosa positiva no vale la cosa positiva y la cosa que se está dando bueno que necesitas y eso también todos tenemos el derecho a una vivienda digna pero ¿quién te la da? nadie nadie todos tenemos el derecho por supuesto pero ¿quién te la da? se hacen de los boludos acomodan toda la vivienda para su sus punteros políticos sus conocidos sus pareces encima linda vivienda ¿no? yo estoy re agradecido a esa gente yo me criaron una familia de radicales totalmente la acción chaqueña la mi viejo contaba acción chaqueña por eso está caliente mi viejo está re caliente con la linda pérdida porque por 500 mil pesos se vendió el peronismo esa es la gente de Roy Palacio se pasó bueno y yo fuimos radicales pero a mí yo fui radical pero yo estoy muy agradecido al peronismo a mí el radicalismo hasta ahora no me dio nada y estuvo mucho tiempo en el gobierno Rosada ¿qué pensás de Cambiemos? 200 metros de asfalto le hicieron la gente 200 metros de asfalto le hicieron y miras la cantidad de asfalto que están haciendo o sea les podemos discutir de dónde venden los fondos quién le da la plata no me calienta el tipo hace no me calienta quién le da la plata supuestamente la plata la manda Macri no me importa pero hace es una locura que un tipo un empresario un oligarca sea presidente el tipo un empresario estamos de acuerdo y nos estamos por quedar sin y tenés que ir al aeropuerto realmente lo sé como el tema pero cierra oficinas cierra reduce gastos ojalá que no queden en la calle toda esa gente es que ese es el problema lo mataron en el aeropuerto por ahora vamos a ver pero por qué cerrar si esa oficina laburada va re bien esa oficina laburada va re bien por qué cierra dónde está tu fuente de trabajo bueno yo lo que digo esto mañana muchachos si a la hora de votar piensen nomás los derechos del trabajador y es algo muy cierto lo que dijo Víctor que Macri o sea es alguien que viene de familia de empresarios de oligarca o sea nunca va a tirar la vida renegado con el empleado nunca nunca va a tirar a favor de los pobres del trabajador tengan en cuenta eso solamente eso le quiero decir que tengan en cuenta eso el chabón así está esperando el cambio el chabón tira todo para los empresarios por supuesto todos los derechos de los trabajadores toda la vida renegado por empleado esta gente sabe lo que es acá ¿sabes qué hay que hacer? hay que extraditarlo y traerlo de presidente al Mujica a Mujica Mujica el uruguero tiene que ser nuestro presidente que capa que es y ahí va a cambiar todo lo que auténtico si no vamos a seguir diciendo siempre la misma mierda la estúpida de la Cristina es una chorra una delincuente de aquello una imbécil y ven lo que tuvimos antes ni hablar de la rúa de la rúa de la rúa estúpido no soy de hablar no soy de hablar bueno a esa gente lo votamos a esa gente se le votó no me acuerdo si yo voté a esa gente se le votó no estuvo ahí no lo pusieron de presidente el pueblo lo votó el pueblo o sea no tenemos de qué quejar nosotros solito no lo buscamos también que no había muchas opciones no había muchas opciones pero lo que hay y ahora no dilumbra nuevas opciones si se va a Macri a quien le votamos al presidente al hijo de recontrarrequiente contra remir una camionada llena de puta de masa que esa es la peor basura que hay en el país Sergio Paz es el panqueque más grande que hay que tipo tan basura ese porque estuvo con todos los gobiernos el mago y el mago estuvo con todo y ahora todo es una porquería cuánto tiempo estuvo con los Kirchner que no se daba cuenta que Cristina robaba no se daba cuenta el mago era estúpido al peor que lo pueden votar es masa y después está la gorda bocona que me da pena que sea chequeña es la carrió esa es una estúpida ¿qué onda carrió? tiene la boca más grande que la argolla pero mirá que muchas cosas por ahí pero ella siempre da palo pero no esa mira va a ser siempre siempre es mejor siempre contra de oficionismo no va a andar nunca ella siempre tiene que ser contra porque boconea hay que investigar las gorditas también yo no le veo la oriola a la gorda arriba no le veo la oriola hermosa mugre debe tener atrás pero bueno ya está ya está bueno como le dio palo a todos bueno che nos estamos yendo boludo ¿le parece? si que hay algo más para comentar a ver si alguien dijo algo por acá que se yo no prácticamente nos estamos yendo vamos yendo que estamos yendo a cocinar un pernil de cerdo ¿podés creerlo? a las dos dice silvana que hay que ir a corrientes a tomar aviones ahora esto es un tema ¿podés ser? no quedaron desocupados mucha gente cerraron la resistencia dice pero no sé si el tema de los aviones nada más que cerraron la oficina solamente la oficina así es bueno ahí está víctor sabe porque es un capo este viste tengo bueno besitos nos estamos viendo el viernes que viene cualquiera esto si que cualquiera puede hablar y de cualquier cosa así es la onda el que tenga ganas de venir a los estudios que avise por el face decimos como llegar y que venga perfecto que traiga una pizza nos va a comer el muchacho van vacías no a la calle vamos para seco y buja ya estamos nosotros vamos que y y y Gracias.